¡Suscríbete al canal! 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 Cambio para la pulga. Vamos, dice. Vamos. Nuevamente lo vemos a la pulga. Con todo. Retornando a las canchas el ecuaboli. Gracias a toda la gente que está en el directo. Muchas gracias. Apóyannos compartiendo la transmisión. También apóyannos con la suscripción a nuestro canal. Complica el bate. Punto de bate. Punto de bate la pupa. Lo mueva Locomario. Punto. 6-1. Arriba la pupa. Arenita y la pulga. 6-1. Con la ventaja. Juega y se lo ve. Esa es la batilla. Se juega modalidad 12-10-10. 12-10-10. Alza. Centro largo. Topa, arenita. Alza. Centro corto. Punto. 7-1. 7-1. Pila. 7-1. 7-1. Con la ventaja. 7-1. Con la ventaja. A la batilla. Opa. Tira. Alza. Vamos a hacer mala bola. Punto. Mala bola está dando el juez. Mala bola. Punto. 8-1. Arriba la pulga. Con arenita y la pupa. 8-1. Con la ventaja. 8-1. Juega y se juez. Soy Lilo. Salúdame a Conejito. Dice. Falla el bate. Compita, cuéntame. Que hay un saludo para nuestro gran amigo Lilo. Saludo a Lilo. Saludo a Lilo. Ya, ñolito. Te quedaste. Está un partido espectacular de tu pana a la pulga. Ya sabes. Saludos y transmisiones, mi pana Lilo. Saludos a toda la gente en Guayaquil y muchas partes. Todas las partes del Ecuador y todas las partes del mundo. Donde llegan las transmisiones. Muchas gracias a toda la gente que nos apoya. Muchas gracias. Saludos. Saludos y transmisiones. Muchas gracias. Cambio para la pulga. Sigue manteniendo. Cambio. Oye, se juega la batida, pupa. Topalo con Mario. Silvaz, a Mocache. Bomba. Toparenita. Silvaz, a la pupa. Al cuerpo fuerte. Punto. 8-1. Suma y suma puntos. Saludos a toda la gente. Saludos. Desde Cotopaxi, la Tacungo. Saludos, dice la gente. Muchas gracias. Apóyennos compartiendo la transmisión. Regalando esos buenos likes. Interactúa. Silvaz, a Mocache. Al palo del servidor. Sin reacción a Arenita. Cambio para el Mosco. 1-9 marcador. Un marcador totalmente sorpresivo. Totalmente. No estaba así. Saludos, dice la gente. Rolando, acá. Saludos a toda la gente. A la batida. Topa. Luego de este partido juega Emerson. Así es. Versus el zurdo John. Cambio para la pulga. Muy convencido. Lo vemos a la pulga. Muy convencido. De este gran partido. Lo vemos ahí. 9-1 marcador. Tenemos toda la indumentaria. Del canal de Cagüero y Rolando López. No te olvides. Hacemos. Topaíta. Amaga con todo. Amaga con todo. Deja caer nomás el Mosco. Cambio para el Mosco. Gracias a la batida. Topa. Saludos a toda esa gente que nos sigue en todas las plataformas digitales. Fuerte. Va a pasar loco Mario. Topaíta. Defiende la pulga. Bien defendida. Silvia. Alza la pupa. Topa el Mosco. Alza Mocache. Al palo el servidor. Se queda la pupa. Bien defendida. Silvia. Alza. Topa por el servidor. Defiende el Mosco. Pasa la bola. Topa. Alza la pupa. Topaíta por el servidor. Defiende Mocache. Bien defendida. Alza loco Mario. Bomba. Bajo ahí es el juez. Partidazo. Coloque técnico. Topa loco Mario. Regalándonos el espectáculo. Al palo. Al piso la pupa. Impresionante. Todo lo que nos regalan estos jugadores. Por eso son considerados los mejores jugadores del país. Se ganan los aplausos de la gente. Falla la pupa. Increíble. Falla la pupa. Vamos. La gente levantándole el ánimo ahí. Vamos. La próxima le dicen. Se ganan los aplausos. Arenita mismo dándole la mano ahí. Entre sí. Muchas gracias a todos los amigos en todas las plataformas digitales. Bien. Le vamos a continuar el partido. Hacemos las menciones. Somos organizadores de eventos. Las páginas deportivas de Facebook. Y canal de YouTube. Coavoli Rolando López. Todos los amigos que desean. Que les llevemos los grandes eventos de Coavoli. A cualquier parte del país. No tenemos exclusividad nosotros. Nos movemos por todas partes. Contáctanos por esta tu página de Facebook. Coavoli Rolando López. Para llegar a un acuerdo. A cualquier provincia. Ciudad. Cantón. Recinto. Parroquia. A todas partes del país. Vamos nosotros. Te llevamos a todos los mejores jugadores del país. Contáctanos por el Messenger. De esta tu página de Facebook. Coavoli Rolando López. Buenas tardes. De Macas Oriente. Linda transmisión. Muchas gracias. A toda la gente. 9-2 marcador. Primer 15. Con la ventaja. La pulga de Guayaquil. Versus el Mosco. Que viene desde el Puyo. Parte Oriente del Ecuador. Juega. 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 Se ha pactado. Debe haber un ganador ahorita. Este partido tiene que salir un ganador. Topa Renita. Con la regueta. Sirve. Alza. La pupa. Al cuerpo. Topamos Cache. Yo hice la pupa. Alza Renita. Al palo del servidor. Bien rematado. Mantiene su cambio seguro. La pulga. Vamos. Dice. 9-2 marcador. Muchas gracias a todos los amigos, seguidores, suscriptores. Estamos en Centro Turístico La Maná. Estamos en la parroquia El Carmen del Cantón La Maná de la provincia de Cotopaxi. Gracias a la señora Marta por habernos hecho la correa de la invitación y confiar en nuestro trabajo. Muchas gracias. ¿Quién es la que nos ha contratado? Abre con la pegada. Cambio para el Mosco. 2-9 marcador de 12 puntos. Primer 15. Se está jugando modalidad 12-10-10. 12-10-10. Dejé la capital. Muchas gracias. Sirve. Alza. Abre con la pegada. Cambio para la pulga. Altura de la regla de 2 metros 85 centímetros. Desde Chile. Dice. Muchas gracias. Soy de Ecuador. Bendiciones. A la familia Monserrat. Muchas gracias. Gracias. Saludos a toda la gente. Muchas gracias. Que nos apoyan. Reviente ese botoncito de like. Copa ahí. Toma con todo. Define la pulga. Cata la pulga. Bomba. Copa. Bien, 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 bien. Vaya. Vaya mocache. Vale. 10-2 marcador. Punto. 10-2. 10-2 de 12 puntos. Mijo, mijo. Un poquito más. Un poquito. Gracias. 10-2. A la batida. La pupa. Topa. Sirva. Alza, mocache. Al cuerpo tiembla. Mala bola. 11 a 2. A un solo punto de cerrar el primer 15 de la pulga. Un solo punto. Con arenita y la pupa. Un solo punto. Versus el Mosco, Mocache y Locomario. La batida, pupa. Corta el bate. Topa Locomario. Sirva. Alza, mocache. Al Pablo, el servidor. Cambio para el Mosco. Partidazo. Luego este partido. Se ve buen ambiente. Muchas gracias. Así es, mi hermano. Estamos desde el centro turístico de la maná. Toda la gente. Alza, mocache. Centro largo el bate. Topa la regueta. Sirva. Centro corto. Con la red. Cambio para la pulga. Sigue manteniendo. 11 a 2. 11 a 2 de 12 puntos. Primer 15 con la ventaja de la pulga. Ahí tenemos a la pupa. A la batida. Corta el bate. Cortito. Lo ponemos caché con la regueta. Alza, Locomario. Al Pablo, el servidor. Mantiene su cambio del Mosco. Cambio para el Mosco. A la batida. Cortito. Este evento ha sido organizado por las páginas deportivas de Facebook y nuestro canal de YouTube. Cueblo de Rolando López. Cambio para la pulga. Dime para dónde va. En el centro turístico La Maná. De la propietaria como es la señora Marta. Muchas gracias. Y lo tenemos también enfrente al amigo que es el propietario también. Muchas gracias. Sirva. Centro largo. Definde la pupa. Con todo. Alza arenita. Topadita la chemí. Punto y quince. Punto y set. Primer quince ha ganado la pulga de Guayaquil. José. Saludito. Saludito. Un saludo. Un saludo. No se ha ganado nada. Pero ganamos un saludo muy especial que le deseas enviar a alguien. ¿Cómo te sientes? Tenemos una gran sorpresa. Este año 2023. Esperamos contar contigo las páginas deportivas. Bueno. Más adelante eso. ¿Quién le deseas enviar un saludito rapidito ahí? José Martín de la Pulguita. Claro. A mi familia primeramente en casa. A mi padre que se encuentra en playa. A mi hija que está en casa seguramente viendo el partido. Decirle que la quiero mucho. Y nada. A mis hermanas también. Y a toda esa gente que me apoya. Y las vamos montando. Sebastián y Pascual. Pulguita. Siempre vas a tener el apoyo de toda la gente. Más que todo nosotros que somos tus amigos. Estás de menos a más nuevamente regresando a las canchas del ecuabole. Te vemos en muy nivel. Te vemos con mucha confianza. Creyendo en ti. ¿Qué nos puedes decir de ese gran espíritu también que tienes de regresar nuevamente a las canchas? ¿Qué nos puedes decir José? Primeramente agradecerle a Dios por permitirme jugar nuevamente y completo. Segundo. A personas como ustedes. Don Walter. Aquí Rolando. Que me invitan a participar en los eventos. Y a las personas que también son dueños de cancha. Saludito Pulga. Vamos. Que gane el mejor mismo. Ahí tenemos las palabras de José Martín de la Pulga. Se nos viene el segundo 15. Partidazo. Pero también tenemos a Jefferson Mendoza. Jugador ya. No necesita presentación de estos jugadores. Son los mejores del país. Definitivamente. Y lo tenemos al Mosco. Jefferson Mendoza con loco Mario y Mocache. Ahí lo tenemos. También con los indumentales del canal de Ecuador y Rolando López. Siempre llevándote el mejor contenido. Se nos viene el segundo 15. Bien. Todo en su lugar. Ese nos viene el segundo 15. Ahí lo tenemos. Vamos a ver cómo es la reacción del Mosco, loco Mario y Mocache. Frente a un marcador totalmente adverso que tuvieron. Vamos a ver cómo reacciona ahorita el Mosco. Vamos a ver. Frente a la Pulga. Juega, dice el juez. A la batida. Pon la línea. Topa. Sirva. Alza la pupa. Al palo. Topa a Mocache. Alza loco Mario. Se juega 10 puntos. Al palo del servidor. Bien rematado. Punto. 1-0. Se pone en el marcador. 1-0. 1-0. Gracias a todos los amigos. Muchísimas gracias a todos. Vamos, dice. Ahí tenemos las reacciones. Ahí lo tenemos a loco Mario, Mocache y el Mosco. Los mejores jugadores del país. Hoy en la parroquia, en el canto de la Manala, la parroquia del Carmen. Al palo del servidor. Cambio para la pulga. 0-1 marcador. Segundo 15. Dani Peñalosa Blum. Saludos a Comando Junior en el directo. Muchas gracias. A la batida. A la batida. Topa a loco Mario. Sirva alza a Mocache. Centro corto. Defiende. Sin reacción. Guaya la harinita. Cambio para el Mosco. Vamos, dice la gente. Lo tenemos a Mocache luciendo el buzo rojo degradado con negro. Del canal de Ecuador y Rolando López. Loco Mario en la versión turquesa, degradado con negro. Y el Mosco, la vividía amarilla, degradada con negro. Son personalizados y sublimados. Enviamos a todas las partes del Ecuador, a Estados Unidos y a Europa también. Contáctanos por el messenger de la página oficial de Facebook. Fuerte al cuerpo, la pegada. Arriba, no vale. Para el juez. Para el juez. Punto. Dos a cero. Dos a cero. Ahora lo cantaba. Dos a cero. Arriba el Mosco. Segundo 15. Saludos, Ceballito, en el directo. Uno de los mejores villaristas del país. Saludos, Dani Ceballos. Saluditos. Está en el directo. Topa, Lenita. Silvaza. Centro cortito. Cambio para la pulga. Cambio. Cero dos marcador. Se juega 10 puntos. El segundo 15. Saludos a toda la gente en el exterior. Muchísimas gracias. Nuestros hermanos. Todos nuestros hermanos que están en el exterior. Muchísimas gracias a todos. A la bate a pulga. Corta el bate. Cortito. Topa loco, Mario. Silvaza. Topadita. Defiende la pulga. Silvaza, Lenita. Al cuerpo. Topa el mosco. Salta Lice Mocache. Centro largo por el servidor. Cambio para el mosco. Ahí tenemos. Vamos de a poco acoplándose al mosco nuevamente. Con este trío jugó mucho tiempo. Con estas parejas jugó el mosco mucho tiempo. Mucho tiempo. Eran sus parejas hace tiempo. Loco Mario y Mocache. Nuevamente los vemos unidos de trío. Juega y se juega. La gratitud a todos los jugadores también. Sin excepciones. Que siempre están prestos para cuando se los hace la convocatoria. A los grandes eventos de Coabole y Rolando López. Muchísimas gracias a todos los jugadores. Al cuerpo. Topa la pulga. Arenita. ¿Cómo puede? Con las completas. Descabeza corta. Toma la bola. Punto. 3-0. Sube el mosco. 3-0. Va subiendo el mosco. 3-0. Con la ventaja. 3-0. Haciendo la jugada. Haciendo la jugada ahí. A la batida. Mocache. Cruza el bate. Topa la pupa con la regueta. Alza. Fuerte al cuerpo. Pega. Buena bola. No hay nada. Dice el juez. Tiempo la pasada. Vamos. Dice la gente. Cambio para la pulga. Dice el juez. Topa. Si lo alza. Tiempo fuerte. Al cuerpo. Mantiene su cambio seguro al mosco. Vámonos. Lo vemos sentando cada vez más el juego al mosco. Complándose con sus parejas. Que lo acompañaron por mucho tiempo. Con Locomario y Mocache. Los hemos reunido en este evento. A la batida, Mocache. Topa arenita. Alza la pupa. Centro largo. Llega Mocache. Con la completa. Yo paso. Falla. Yo le hice loco Mario. No te desesperes. Le hice. Claramente. Ese es el mensaje de Elisa al mosco. Yo paso. 0-3 marcador. Con la ventaja del mosco. Desde el Puyo viene el mosco. Del Oriente Ecuatoriano. Del Puyo. Papá. Sí, el balza. Centro cortito. Fuerte. Arriba. Buena bola. No hay nada. Dice el juez. Bien rematado. Vamos, vamos. Dice loco Mario. Vamos. Vamos a poco. Estamos jugando tranquilos. Queda poco. Ya te cogemos el servicio. Juega. Dice el juez. Estamos desde el centro turístico. La maná estamos ahorita. Complejo. Centro turístico. Rolando la pupa con el instituto. Gracias. Fuerte pega. Cambio para la pulga. 0-3 marcador. Jala batida por la línea. Topa al loco Mario. Alza mocache. Centro gordito. Defiende la pupa. Bien defendida. Alza arenita. Bomba. Dando control al bien loco Mario. Punto. Se abre el marcador a favor de la pulga. 1-3. Sube la pulga. 1-3. Arriba el moco. Segundo 15. No olvides. Como siempre se te invita a que te suscribas a este canal. El coabuelo Rolando López. Dejanos tu like y comentario. Muchas gracias a todos. En diferentes partes del mundo. Muchas gracias a todos. Saludos. Para mi hijo Matías. Que acompaña. En dos eventos. Muchas gracias mi hermano. Ya le enviamos los saludos. El hijo Chucho. Muchas gracias. Punto. 2-3. Un saludo muy especial para Matías. El hijo de nuestro gran amigo Chucho. Que nos ha acompañado en como en dos o tres eventos. Mara Matías. Saludo para Matías. Ya sabes. Hijo de nuestro gran amigo Chucho. Un gran amigo como Chucho. No he estado aquí el año. Ya sabes. Siempre presento en las transmisiones. Saludos y bendiciones mi hermano. Gracias mi hermano. Muchas gracias a toda la gente que se ha visitado hoy día. Por primera vez estamos realizando un evento. Coahuila Rolando López. En este centro turístico. Complejo turístico La Maná. De la propietaria. La señora Marta. Muchísimas gracias. 2-3. A un punto. Empató la pulga. Tócalo con Mario. Silvalsa. Bomba. En blanco la pupa. Vamos, vamos. Hice tranquilo. Vamos. Hice. Vamos jugando. Hice el mosco. Vamos tranquilo. Yo mantengo el cambio. A la batida. Tócalo con la pupa. Silvalsa arenida. Tócalo con Mario. Alza Mocache. Tócalo con la pupa. Tócalo con la pupa. Bien defendida. Alza. Centro Largo por el servidor. En blanco loco mario. Vamos que no remata. Lice loco mario. La defendida. Hay que rematar. Lice loco mario. Vamos. Estamos defendiendo. 2-3. Marcadora. Un punto de empatar la pulga. Igual a la situación en el segundo quince. Solo nos felicitaciones por la transmisión. Dice la gente. Muchas gracias. No te olvides de seguirnos en la página oficial de Facebook. Coahuila y Rolando López. Centro Largo por el servidor. Cambio para el Mosco. Siempre convocamos a todos los eventos de Coahuila y Rolando López. Los mejores jugadores del país. No te olvides. Somos organizadores de eventos. Todos los amigos que deseas que te lleven es un gran evento. A Emerson, Niol. A todos. A todos los mejores jugadores de derechos. Al Mosco. A todos. Sin excepción. Y a todos los mejores acompañantes del país. Contáctanos por esta tu página de Facebook. Coahuila y Rolando López. La página oficial por el Messenger. Contáctanos por el Messenger. Ahí te derivamos luego. Dejarnos tu número telefónico. Para llegar a un acuerdo. A la Batia Mocache. Centro Largo. Topa. Sirve. Alza Arenita. Topadita. Llega Mocache. Bien defendida. Sirve. Alza Locomario. Al cuerpo. Juega. Juega y se lo es. Alza. Tiembla. Tiembla. Cambio para la pulga. Dos. Tres. No se mueve el marcador. Dos. Tres. A la Batia Pupa. Topa Mocache. Es un gusto. Sinceramente también verlo nuevamente. Está en las canchas a Mocache. Bien defendida Arenita. Al piso. Sirve. Alza la Pupa. Punto. Tres iguales. Tres. Tres. Tres iguales. Tres. Tres iguales. Nuevamente lo vemos a Mocache. Lo hemos invitado. Jugador con mucha trayectoria y mucha experiencia en esta disciplina deportiva como es el ecuavole. Juega. Ahí se lo es. A la Batia. Topa. Alza Mocache. Topa la Pupa. Se le pasa la bola. Yo hice Mocache con la raqueta. Álzalo con Mario. Topa la Pulga. Salta Lizarenita. Dejá atrás. Sirve. Alza. Metro corto. Punto. Cuatro. Tres. Arriba la Pulga. Lo vemos muy decidido a la Pulga. Lo vemos muy decidido. Llevarse este partido en 2-15. No se sabe todavía. Pues se le deja la Batia. Topa Mocache. Sirve. Alza loco Mario. Topa ahí. Tomada con todo. Ya no llega la Pulga. Cambio para el Mosco. El servicio dice. El servicio. El servicio. Vamos. Vamos. Ahí tenemos. Haciendo la jugada. Haciendo la jugada. Loco Mario. Mocache. Y el Mosco. Compita Walter Moncayo. Un saludo muy especial para nuestro gran amigo La Yema. Y Ecuador y La Yema. Y sus 11 suscriptores. Un saludo muy especial. Saludos. Saludos. Para mi panita La Yema. Y sus. Sanal. Ya sabes. Los 11. Ecuador y La Yema. Y sus 11 suscriptores. Tienes que meterle más ganas para que vaya. Vaya creciendo. No vaya creciendo. A ECOBOL y Rolando López. Ya sabes mi brother. Saludos de acá. Saludos. Convita Walter Moncayo. Muchas gracias a todos los amigos. Por ahí un panejito. Javier Segovia. Saludos. Pues salí la gente de Santo Domingo. Feliz cumpleaños trazadito Javier. Muchas gracias. Felicidades. Chévere mi hermano. Chévere. Toda la gente por ahí también. Saludos broderas. Saluditos. Toda la gente. Muchas gracias. Fíjense. Le va a continuar el partido. Fíjense. Si lo alza. Bomba. Cambio para la pulga. Calde con la bomba. Cambio para la pulga. Waze Luis. Topa. Si lo alza. Mocachi. Siempre fuerte. Falla la pupa. Se lamenta. Cambio para el Mosco. Como vamos. Más alto dice la pelota. Más alto. Esto también quiere el Mosco llevar a un tercer 15. Claramente. Esa es la idea. Waze se baja la batida. Topa. Arenita. Alza la pupa con la regueta. Al cuerpo. Largando el peso del juego. La pulga contra el Mosco. Cambio para la pulga. Waze se baja la batida. Topa. Si lo alza. Gracias a toda la gente. Muchas gracias. Que estén en el directo. Muchísimas gracias. Aquí tenemos a Jefferson Mendoza. Más conocido como el Mosco. A la batida. Topa. Si lo alza. Tienes. Tienes. Topa. Mocache. Si lo alza. Pasa la bola. Topa. Si lo alza. Topa. Al piso loco Mario. Va a pasar el Moscache. Saltando. Bomba. No complica. Punto. Bien rematado el Moscache. Punto. Bomba. Cuatro iguales. Jefferson. Mosco. Un saludo. Un saludo muy especial para la gente en Suiza. En Lausanne. ¿Qué nos puede decir un saludo muy especial? Un saludo para atrás a la gente de Suiza. De la cancha. De la burdonada. Y en especial a un amigo que te está pidiendo un saludo. Un saludo también para mi amigo Cholo. Saludito ahí del Mosco. Para la gente en Suiza. Muchas gracias a todos los amigos que nos siguen en todas las plataformas digitales. Muchas gracias. A la batida del Mosco. Topa. Si lo hace. Centro largo. Bien rematado. Cambio para la pulga. Cuatro iguales. Topa. Sirvasa. Bomba. En blanco la pupa. Cambio para el Mosco. Cuatro a cuatro marcador. Segundo quince. Gracias. Topa el Mosco. Bien defendido. Sirvasa. Topa la pupa. Salta a la Isarenita. Pasa la bola. Yo hice Mocache. Álzalo con Mario. Al palo. Topa la pupa. Se queda. Topa el Mosco con la regueta. Partidazo. Si lo hace. Al palo. Falla el Mosco. Falla. Falla el Mosco. El servicio. El servicio dice el Mosco. Cuatro iguales. Cuatro a cuatro marcador. Segundo quince. A la batida pupa. Topa loco Mario. Si lo hace vamos Cache. Al palo el servidor. Cambio para el Mosco. Contiene su cambio. Mocache. Saluda a la gente que veo Cache. Saluda para toda esa gente de Cabeo. Saluda mi hermano. Y tenemos Mocache. Elías Párraga. Más conocido como Mocache en el mundo del ecuabolio. Una excelente persona. Ni jugador ni hablara. Toda la gente. No necesita presentación. Una larga trayectoria en el ecuabolio. Intachada de Mocache. Muy buen jugador. Vamos a irse. Desde Suicen. En Lausán. Muchas gracias. Saludos a todos. Bomba. Topa para Anita. Cuatro iguales. Alza la pupa desde atrás. Siempre. No vale. No vale. Le paran la bola a la pulga. No vale. La han parado. La han parado. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos ahí. Vamos a ver. Tenemos todas las reacciones. El coloque de la pulga es lo que le están diciendo. Y tenemos las reacciones. Tal cual. Cuatro iguales. Cuatro iguales. Sigue el tema ahí. Cuatro iguales. Nos ubicamos nuevamente. Cuatro iguales. Cuatro iguales. Cuatro iguales. Cuatro iguales. A la batida. Mocache. Topa la pupa. Sirva al Zarenita. Centro corto. Topa a Locomario. Con la raqueta. Mocache. Hace el mosco. Centro largo. Topa la pupa. Sirva al Zarenita. Topa a Locomario al piso. Muy buena defensa. No vale. No vale la servida de Mocache. No vale. Se le afloja la bola. Un poquito resbalosa. Por la cuestión del invierno. De la lluvia. Estamos bajo techo. Pero a lo que se va a los costados. Se sale la bola de la cancha y se moja. Saludos desde Dambato. Rolando. Muchas gracias a la gente que está en el directo. Muchas gracias. A la batida. Topa a Mocache. Sirva a Zarenita. Topa ahí. Toma con todo el mosco. Cambio. Cuatro iguales. No te olvides también que el sábado 24. Perdón. Sábado 4 de marzo. Sábado 4 de marzo. Vamos a estar por primera vez al campeón nacional. Emerson Niola. Lo vamos a tener en Montesinaí. Parte noroeste de Guayaquil. Vamos a tenerlo. Entre la pileta y el edificio. Operativa Valle Hermoso. No puede faltar. Desde las 11 de la mañana. Emerson Niola versus el sur de John. Jamaica versus La Pulga. El sur de Esteban versus Marquito. Organiza HD Producciones. Nuestro amigo Israel Delgado. Desde las 11 de la mañana. Sábado 4 de marzo. En Montesinaí. De la entrada de la 8 para adentro. No puede faltar. Noroeste de Guayaquil. Cuatro iguales. Juega ahí. A la batida. Por la línea. Topa. Falta. Pega. Abre con la pegada. Abre para el mosco. Es libre con todo. El partido es abierto. Libre con todo. Cuatro iguales marcador. A la batida. Topa. Sirva a Zarenita. Pasa la bola. Yo hice loco Mario. Alza. Punto. El servicio dice. Como el servicio dice claramente. El mosco. Cinco a cuatro. Cinco a cuatro. Vamos dice. Vamos. Cinco a cuatro. Buenas tardes señora. Buenas tardes. Saludito. ¿A quién está apoyando? Lógicamente que a Mario. Claro. Aquí. Apoyando a mi hijo. ¿A loquito Mario? A loquito Mario. Esa es. Ahí tenemos a la familia del loco Mario. Siempre apoyándolo. Eso se trata. Telecoboli. Pasión de multitudes. Saludo desde Zaragoza, España. Muchas gracias mi hermano. Pueden compartir la transmisión. Gracias a toda esa gente que no importa la diferencia de horarios, pero igual nos apoyan desde todas las partes del mundo. Muchas gracias. Topa Lenita con la regueta. Alza la pupa. Pasa la bola. Yo hice loco Mario. Alza loco Mario. Al cuerpo. Topa la pulga. Alza. Va a pasar la Lenita. Descabeza. Acordito. Acompaña a Mocache con la regueta. Alza loco Mario. Fuerte. Topa Lenita. Alza la pupa. Lo descabeza. Topa el mosco. Bien defendida. Silve. Bomba. Pasa la pupa. Yo hice loco Mario. Partidazo. Se canta los aplausos de la gente. Silve alza a Mocache. Bomba. En blanco. Se queda arenita. Llega matado. Cambio para el mosco. ¿Cuánto? Tengo cuatro. Aquí un saludito. Quieren enviar a los amigos. Saludito brother. ¿A quiénes son enviarles? Un saludito. Un saludito. Eso es lo que me estaban diciendo en el directo. Un saludo para usted. Saludito brother. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde vienen? Desde Quevedo. Desde Quevedo. Desde Quevedo. La gente Quevedo presente brother. Un saludo ahí. Un saludo para mi pato Obrani. Para mi tío pato. Chimborazo. Saludo Chimborazo. Gracias por tu amistad brother. Gracias mi hermano. Muchas gracias mi hermano. Saludos a toda la gente. Muchas gracias. Aquí tenemos la gente de Quevedo apoyándolo a Mocachi Alocomario. Aquí tenemos al Moscodes. El Puyo viene. Galoplasa es zona. Por allá eso. Durísimo. Saludos. Saludos a la gente. Siempre nos llevamos. Tenemos una buena relación con todos los jugadores. Todo con respeto. Nos demos una línea a nosotros. Siempre hacemos las menciones a eso. Tenemos un toquecito. Siempre le ponemos de humor a todo lo que hacemos. Pero con mucho respeto. Tenemos una línea de cual nosotros no podemos pasar. Sirva al Salenita. Al palo de servidor. Tomo Mocachi. Bien ubicado con la requeta. Al Salocomario. Bomba. Toma Renita. El favorito de José Barba. Muchas gracias mi hermano. Gracias don José. Cambio para don José Barba. Mi estimado Rolando López. José. Compita Walter Mocachi. Un saludo muy especial y fraterno a nuestro colega y amigo. Don José Barba desde la provincia de Loro, desde Machala. Un saludo muy especial. Un saludo a don José Barba allá en Machala. De sus amigos de siempre. Acá desde la maná. Ya sabes. Para mi amigo José Borba Rujel. El que te pone lo mejor de video. Gracias compita Walter Mocachi. Un saludo muy especial y fraterno a don José Barba desde Machala. Muchas gracias. Falla la pula. Cambio para el mosco. Sigue manteniendo. Cambio. 5-4 arriba el mosco. Con la ventaja. 5-4. A la batida. Topa. Fuerte pega. Bien defendido el loco Mario. Pasa. Deja a veces a corto. Yo y Sarenita con la regueta. Si lo alza. Al palo. Topa el mosco. Alza Mocachi. Fuerte pega. Llega fuerte. Arriba. Mano en red le canta. Mano en red le canta el burrito de la maná. Al mosco. Mano en red. Mano en red. Altura de la red 2 metros 85 centímetros. Lo base por dentro casi mil dólares por cada lado. Fula puesta por venir por fuera. Ahí tenemos toda la sección. 4 a 5 marcador. Ahí tenemos las reacciones ahí. Jueves centrales tenemos a Jefferson. Más conocido como el burrito de la maná. Tenemos toda la indumentaria del canal. Desde Barcelona. Y dice. Muchas gracias. Saludos. Tenemos todas las versiones de los buzos ahorita. Casi todas. Son personalizados y sublimados. Todos los amigos que dicen nuestra indumentaria del canal. Ecuadorio Rolando López. Haz nuestro número telefónico por la página oficial de Facebook por Messenger. Ahí te contactamos. Enviamos a todas las partes del país. Del Ecuador. A Estados Unidos. Y a Europa también. Ahí tenemos. Ahí hablando. Muchas gracias a todos los amigos. Juega dice el juez. A la batida. Topa a loco Mario. Sirva alza a mocache. Puerta cuerpo. Topa la pulga. Con la raqueta arenita. Pasa la pulga. Topada. Sirva alza a loco Mario. Al palo. Sí. Reacción a la pulga. Cambio para... Para la pulga. Juega dice el juez. A la batida a mocache. Topa arenita. Sirva alza. Centro largo. Centro largo. Vamos dice. Le están reclamando. Le llaman la atención ahí. Aburrita la mana que no para dice. Le están llamando la atención ahí. Ahí tenemos las reacciones de los jugadores. El ecuaboli. Pasión de multitudes. Como todas las reacciones. Juega ahí se lo es. Topa a mocache. Sirva alza a loco Mario. Al palo del servidor. Bien rematado. Bien colocado. Con muchos recursos Jefferson. Mendoza lo tenemos ahí. Más conocido como el Mosco. En el mundo del ecuaboli. Ahí lo tenemos. Tenemos unas sorpresas muy grandes. Ya está confirmado. Bueno lo vamos a ver si lo hacemos público de una mente. Ya mismo lo hacemos público de una vez. De una vez ya lo vamos a hacer público de una vez. Nuestra participación. Centro cortito. Cambio para. Cambio para la pulga. Buen partido. Saludos desde. Desde Hamburgo. Muchas gracias. Toda la gente. Atrás de Chile. Muchas gracias. Los Rolando López. Chiquilín. Te saluda. Saludos para Chiquilín. Muchas gracias. Saludos. Sirva alza a loco Mario. Venga. Centro largo. Hablé con la pegada. Cambio para. Campita Walter Moncayo. Ya mismo hacemos las menciones de lo que vamos a estar en algo grande en este año. Ya. Confirmado. Tenemos nuestro cupo. Estén pendientes. Estén pendientes. Ya en unos minutitos más. En unos minutitos más. Ya lo decimos. Muchas gracias a todos los amigos. Cobo de Rolando López siempre va por más. Va siempre por más. No paramos nosotros. Punto. 6-4. Arriba el Mosco. Arriba el Mosco. Increíble loco Mario. Dando todo lo mejor decir. Ahí lo tenemos a uno de los mejores acompañantes del país como es Mario Muñoz Alvarado. Más conocido como el loco Mario. Nasuti. Saludos muy especial para Nasuti. Y para Adrián. Adrián Flores. Saludos para Adrián. El hijo de Nispana. Nasuti. Ya sabe. Es un seguidor fiel del canal. Saludos de acá. De la Maná. Saludos muy duro. Ya sabe. Saludos para Adrián Flores. El único gran amigo Jonathan Flores. Más conocido como Nasuti en el mundo de la ecuabolia. Aparte de ecuabolia y Rolando López. Muchos saluditos amigos. Muchos saludos. A la batida. Topa. Silvaza. Topadita. Cambio para el Mosco. 6-4. Arriba el Mosco. Primer 15. Como siempre se te invita a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Ecuabolia y Rolando López. Apoyanos con la suscripción a nuestro canal de YouTube. Es totalmente importante para seguir generando más contenido. De esa manera nos apoyas y nos incentivas a continuar con esta labor. Andamos por todas partes del país. No paramos nosotros. No paramos. No descansamos. Estuvimos todo el feriado trabajando. Estuvimos en Puerto Cayo. Hoy. Es miércoles de ceniza. 22 de febrero. Estamos aquí en La Maná. Alza. Al cuerpo. Va a pasar el Mosco. Solo pasa nomás. Falla el Mosco. Se queda. Falla. Se lamenta la gente. Se lamenta. Cambio para la pulga. Mañana jueves. Alborada nos toca en Guayaquil. Viernes. Estamos en las canchas de Manguito. Dos partidazos. Viernes 24 de febrero. Vamos a tener a Pan Callao versus Kevin. Y la mierda de Santo Domingo. Encima de la gente, arenita. Se tiró encima de la gente. Impresionante. Todo lo que hacen estos jugadores de no creer encima de la gente. Los que nos regalan la gente. Es impresionante. Por eso son considerados como los mejores jugadores del país. Es impresionante cómo nos regalan el espectáculo estos jugadores. Incluso exponen hasta su físico. Es increíble. Muchas gracias a todos los amigos, seguidores y suscriptores. En toda nuestra plataforma digital. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué pasó? Impresionante lo que hizo Arenas, ¿no? Estaba asustado. Estaba asustado. Parecía que se habían matado, ¿no? La gente. A la batía de Mocache. El ecuabole pasé en el multito. Corte el bate. Topa la nita con la requeta. Alza la pupa. Centro grito. Va el loco Mario. Por poco. Por poco la pesca de un loco Mario. Cambio para la pulga. A la batía de pupa. Cruce el bate. Topa loco Mario con la requeta. Sí, va alza Mocache. Arenita. Sí, reacción. Cambio para el mosco. Prega. Va a pedir bols de juez. ¿Cuánto? 6-4. A la batía. 6-4. Topa. Sí, va alza. Centro largo. Cambio para la pulga. 4-6 marcador. Arriba el mosco. 4-6. A la batía pupa. Topa loco Mario con la requeta. Sirve. Alza Mocache. Al cuerpo. Topa la pupa. No vale. Le paran. Le paran a la pupa. No vale. Le paran. Doble golpe. Dice el burrito de la maná. Ya ha parado. Ahí tenemos las reacciones de los jugadores. Ahí tenemos las reacciones. Ahí tenemos todas las reacciones. Ahí tenemos las reacciones. Vamos a medirse la gente. Ahora batía a Mocache. Cruce el bate. Topa. Sí, lo alza. Dentro largo. Falla Mocache. Falla. Se lamenta. Una jugada aparentemente fácil. Vamos, vamos. Le dice Locomario. Vamos. La próxima le dice. Topa. Sí, lo alza. Sí, que está en Estados Unidos ahora. Falla. Topa. Topa Locomario. Bien defendida. Muchas gracias a todos. Descabeza. Topa. Alza Mocache con la regueta. Pasa nomás el mosco. Lo obliga a coger a la pulga. Topa. Alza la pupa. Topadita. Defiende a Mocache. Hasta adentro. Se lo alza. Topa Arenita. Partidazo. Se ganan los aplausos de la gente. Se lo alza. Topa Locomario del piso. Con la regueta Mocache. Centro largo. Topa la pupa con la regueta. Alza Arenita. Juega. 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 No pita. Juega. Juega. Bomba. Topa Arenita. Partidazo. Sirva alza. Centro largo. Punto. Punto. 5 a 6. Punto. 5 a 6. Se torna un poco polémico el partido. 5 a 6. 5 a 6. Ahí tenemos las reacciones de la pulga. Interactuando ahí con Mocache. De la manera más tranquila. Ahí tenemos las reacciones. El de Coaboli. Pasión de multitudes. Copita, un saludo muy especial para la machona. El amigo, ese es el pseudonimo de la machona en la Trinitaria. Y para nuestro gran amigo, Vegeta, que está ahorita en los Estados Unidos. Saludos en la isla Trinitaria para la machona y todos mis panas de la cancha de la IEM. Ya saben. Saludos desde acá de su pana. Y saludos para mi pana Adrián Beguete en Estados Unidos. Que le vaya de lo mejor. Deciéndole todo lo mejor. Éxito y bendición de mi pana Adrián. Saluditos a toda la gente. El de Coaboli. Pasión de multitudes. Muchas gracias. Va a pirbole, juez. Hoy dice juez. A la batida arenita. A ver, perdón. A la batida pupa. Sirve, alza mocache. Bomba. Cambio para el mojo. Abre la cancha. No sé. Topa. Topa. Sirve, alza arenita. Bomba. En blanco, loco Mario. En blanco. Cambio para la pulga. Juega, dice el juez. A la batida. Topa mocache con la regueta. Sirve, alza loco Mario. Topa arenita. Alza la pupa. Bomba. Punto. Seis iguales. Llega el empate. Seis, seis marcador. Seis iguales. De diez puntos. Dos puntos más. Cero, cero, seis puntos. Se juega. Cero, cero, seis puntos. Se extiende el partido. Cero, cero, seis puntos. Juega, ahí se juega la batida. Pupa. Topa. Salta, dice el mocache. Seca la pegada. Topa, arenita con la regueta. Alza. Topa el mojo. Alza loco Mario con la regueta. Centro cortito. Llega al piso, arenita. Cambio. Cambio para para el mosco. Vamos, arenita en el piso. Lamenta. Cambio para para el mojo. Hermano, muchas gracias. Gracias, mi hermano. Montesinaí. Centro largo, bien defendido. Sirve, aza. Gracias, mi hermano. Al cuerpo. No vale, no vale. Doble golpe de la pulga. Uno cero de seis puntos. Orlando López, Walter Moncayo, muchas gracias. Gracias por esos comentarios positivos. En buena onda, dicen. El dúo, perfecto. Dice la gente de Ecuador. Muchas gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Toda la gente que nos apoya en todo lo que hacemos nosotros, también con todas sus bendiciones, todos sus comentarios positivos. De verdad, vaya mocache. Valoramos todo lo que la gente nos apoya. Muchísimas gracias. Ya que nosotros viajamos muchísimo, por todo el país andamos nosotros. Somos muy bendecidos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos apoya con sus bendiciones. Muchas gracias. Apóyanos con la suscripción también a nuestro canal de YouTube. Es totalmente gratis, no te cuesta nada. Y síguenos en la página oficial de Facebook. Al cuerpo. Falla. Falla la pulga. Cambio para el Mosco. Uno cero, marcador de seis puntos, con la ventaja del Mosco. Segundo quince. En la transmisión del partido de Merzongiola versus el Sur de Jong, damos la sorpresa. Tómalo con Mario. Con la regueta. Pásalo con Mario. Tómalo con la regueta. Sirve alza Renita. Fuerte el cuerpo. Pasa la bola. Joey y Zarenita con la regueta. Alza la pulga. La regueta. Cambio para la pulga. Cero uno de seis puntos. En la transmisión del partido de Merzongiola versus el Sur de Jong lanzamos ya la gran sorpresa que tenemos. Ya confirmado. Al cien por ciento tenemos el cupo ya. Confirmado. Están muy atentos a la batida. Tómalo con Mario. Cambio. Cambio para para el Mosco. Joey se deja la batida. Por la línea. Tómalo. Sí, lo alza. Cambio. Sí, reacción. Cálcer. Cambio para para la pulga. No olvides. Seguimos haciendo las menciones del indumentario del canal de Ocabuelio y Rolando López. Ahí le tenemos las versiones de casi todos los colores de los jugadores luciéndolo hoy día. Se lo alza. Al cuerpo. Topa la pupa. Alza Renita. Deja atrás. Centro corto. Punto. Uno a uno. Uno a uno de seis puntos. Uno igual es de seis puntos. Segundo 15. Uno igual es de seis puntos. Uno a uno de seis puntos. O lo pueden tomar de esta manera. Siete iguales de doce puntos. Como ustedes lo deseen tomar. Segundo 15. A la batida. Uno a uno de seis puntos. Topa. Alza Locomario. Al palo. Al palo el colocador. Cambio para el Mosco. Uno a uno de seis puntos. Haciendo la jugada ahí. Haciendo la jugada. A la última, Mocache. Topa. Sí. Sí. Bomba. Cambio para la pulga. Abre la cancha. Con muchos recursos la pulga. Seis. Uno igual es de seis puntos. Uno a uno de seis puntos. A toda la gente. Muchas gracias. Que nos cometa positivamente. Muchas gracias, mi hermano. Toda esa linda gente. Muchas gracias. Sí. 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 Uno a uno de seis puntos. Uno a uno de seis puntos. Vamos juntos. Vamos a la Isarenita. Vamos y se vuelve a duro, le dice. Vamos, le dice. Muy buena amistad vemos entre estos jugadores. Muy buena amistad. A los tiempos los vemos jugando el Mosco, Loco Mario y Mocache. Es un gusto realmente que hayan aceptado la invitación de parte de las páginas deportivas de Facebook y YouTube, como el de Rolando López, quien nos convocó para este gran partido en el cantón La Manada de la provincia de Cotopaxi, centro turístico La Manada de la Parrocha del Carmen. La gente de Montesina ahí presente dice Israel Delgado, HD Producciones, al cuerpo, topo Mocache, alza. Juega, dice el juez. Juega, dijo. No para el juez. Juega, dijo. Topa, Loco Mario. Va a pasar el Mocache. Recuerda el tiro. Topa la pulga. Lo obliga a coger. Le corta el pique. Sirve. Alza la pupa. Centro cordo. Topa. Yo hice la arenita con la raqueta. Alza. Cambio. Cambio para la pulga. Cambio. Uno, uno de seis puntos. Uno, uno de seis puntos que no remata dice el Mocache. Son varias descendidas. Cambio para la pulga. Topa. Sirve a esa Mocache. Cambio para el Mosco. Uno, uno de seis puntos. Uno, uno de seis puntos. A la batida por la línea. Topa arenita. Sirve a esa pupa. Centro largo. Topa, Loco Mario. Falla. Falla el Mosco. Falla el Mosco. Ando para la pulga. Uno, uno de seis puntos. Uno, uno de seis puntos. A la batida. Topa. Volando. Topa arenita con la raqueta. Sirve a esa la pupa. Topa el Mocache. Sirve a esa Loco Mario. Fuerte templa. Abbe con la templada. Cambio. Mantiene su cambio el Mosco. Uno, uno de seis puntos. Puntos. A la batida. Topa. Topa. Sirve a esa Llenita. Al palo el servidor. Cambio para la pulga. Uno, uno de seis puntos. Juega a Pirbole, juez. A la batida. Falla el batida en la pupa. Cambio para el Mosco. Ahí se lo ve. A la batida, Mocache. Topa arenita. Sirve a esa. Topa Loco Mario. Alza a Mocache. Al cuerpo. Topa. Salta el Lizarinita. Deja atrás. Centro largo para el servidor. Falla. Mala bola. Te la afloja a la bola. Punto. Dos a uno de seis puntos. Dos a uno. Toma la ventaja el Mosco en el primer alargue del segundo quince. Dos a uno de seis puntos. Dos a uno de seis puntos. Juega a la batida. Por la línea. Topa la pupa. Complica el bate. En el centro largo. Silva Alzarenita deja atrás. Centro largo. Topa a Mocache. Alza Loco Mario. Topa. Defiende la pupa. Alza Lrenita. Yo hice. Pasa la bola. Topa Loco Mario. Alza. Bomba. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice un comer juez. Vamos a ver. Buena bola dice el juez. Buena bola. Punto. Tres a uno. Tres a uno. Arriba el Mosco. Tres a uno. Tres a uno de seis puntos. Puede decir el juez. Tres a uno de seis puntos. Si lo alza. Centro largo. En blanco Mocache. Cambio para la pulga. Tenemos las reacciones. Juega a la batida. Tapa Mocache. Si lo alza. Bien. Plastó para Lrenita. Alza la pupa. Bomba. En blanco Locomario. Punto. Ahora es la cancha con la bomba a la pulga. Dos, tres de seis puntos. A un punto de empatar la pulga. Dos, tres de seis puntos. Papi, gole juez. A la batida de Lrenita. Por la línea. Tapa Mocache. Se lo alza. Fuerte al cuerpo. Ya no controla Lrenita. El cuerpo. Cambio para el Mosco. Este lado lo tenemos a Locomario y Mocache. Cuatro de los mejores acompañantes del país. Este lado lo tenemos a Mocache y Locomario. Acompañando al Mosco. Los tres extremos lo tenemos a la pulga. Acompañado por Lrenita y Pupa. Pupi, gole juez. Llega ahí. Juega ahí, juez. A la batida. Lopa a Pupa. Sirva al Salenita. Dentro cortito. Define Mocache. Alza Loco Mario. Punto. Lo descabeza. Punto. Saludos, bro. ¿Todo bien? ¿Apoyando a quién? Apoyando al Mosco. Saludos a mi estimado Mellizo. Muchas gracias por haberme atendido. Hace 15 días más o menos que estuve ahí en su cancha. Muchísimas gracias de corazón por haberme atendido de la mejor manera, bro. Muy amable ese aporte. Muchas gracias. Sí, gracias. Centro Largo. Esto es como Casi. Bien defendido. Alza Loco Mario. Punto. Bate y sale. Cinco. Bate y sale. Defendido. A un punto por jugarse. Seis, dos. Cinco, dos, perdón. Cinco, dos de seis puntos. A un punto de llevar esto a un tercer quince el Mosco. A un solo punto. A un solo punto. Loco Mario. ¿Todo bien? A la batida. Topa a la Pupa con la regueta. Al cuerpo. Topa el Mosco. Alza Loco Mario. Topa, arenita. Alza la Pupa. Al cuerpo fuerte. Cambio para la pulga. Sigue con vida en el segundo quince. Dos a cinco de seis puntos. Arriba el Mosco. Segundo quince. Campita Walter Moncay. Saludos muy especiales para Julito de la Alborada. Julito. Saludos, saludos, Julito. Siempre que hagamos a la Alborada. Muy amables, ¿no? Muy amables, siempre, ¿no? Saludos a sus amigos de siempre. A salves. Acá en la mano un saludo para usted. Gracias, Campita Walter Moncay. Muchas gracias. Dos a cinco de seis puntos. Dos a cinco de seis puntos. Capir Guales, juez. Ahí se lo ve. A la batida. La Pupa. Topa a Mocaccio. Chirvaza. Fuerte pegada. Abre con la pegada. Fuertísimo. Cambio para el Mosco. Fuertísimo. Abre con la pegada. Modalidad libre con todo. Es libre con todo. Vamos, Lizarenita. Vamos, vamos. Y se mantiene el cambio. Juega, dice el juez. A la batida, Mocaccio. Topa a la Pupa con la raqueta. Alza Arenita. Bomba. Cambio para la pulga. Abre con la bomba. Cambio para la pulga. A la batida por la línea. Topa a Mocaccio. Chirvaza. Topa ahí. Defiende la pulga. Alza. Centro largo. Topa a Mocaccio. Chirvaza. Al palo. Topa a la pulga. Se le pasa la bola. Yo hice loco, Mario. Con mucha agilidad. Chirvaza. Centro largo. Por el servidor. Bate y sale. Siga un solo punto de rematar. El segundo 15. Ahí tenemos. Bate y sale. Siga un punto de rematar. Topa. Chirvaza. Cambio para la pulga. Las jugadas. Las jugadas dice loco, Mario. Vamos respetando las jugadas. Claramente. Eso es lo que dice loco, Mario. A la batida. Popa. Alza a Mocaccio. Cambio. El excelente transmisión nos dice. Muchas gracias. Jueves, jueves. A la batida a Mocaccio. Popa Renita. Sigue con vida a la pulga en el segundo 15. Silvio, alza. Capopá. Al palo colocador. Cambio. Cambio para la pulga. Vamos, loco, Mario, Lisa. Vamos haciendo caso a la jugada de Lisa, el mosco. Vamos, Lisa, loco, Mario. Vamos, le vemos un poquito. La jugada de Lisa, loco, Mario. La jugada. Vamos, vamos, Lisa, el mosco. Vamos, dice. Aceptando, admitiendo. El error. Vamos, dice. 2 a 5 de 6 puntos. A la batida a la pulga. Topa, loco, Mario. Silvio, alza. Mocaccio. Siempre en el centro largo. Cambio para la pulga. Perdón, cambio para el mosco. Vamos, Lisa. Bat y sale. Topa. Silvio, alza. Centro cortito. Largado al colocador. Cambio para la pulga. 2 a 5 de 6 puntos. Arriba el mosco. Eso es. Topa. Silvio, alza. Sí, reacción la pulga. La pulpa. Cambio para el mosco. Tenemos ahí. A la batida, Mocaccio. Cortito el bate. Papá. Silvio, alza. Silvio, alza. Juega, papá. Punto y 15. Punto y 6. Segundo, 15. Gana el mosco. Lleva esto a un tercer y definitivo set. Partidazo. La pulga versus el mosco. El mosco versus la pulga. Como siempre, se te invita a que te suscribas a este canal. De acuerdo, el Rolando López. Dejando tu like y comentario. Muchas gracias a todos en diferentes partes de Corea del Mundo. Muchas gracias a todos. Y toca la campanita. Las tres opciones. La primera, la que hice todas. Para cada que suba un nuevo contenido, te lleguen todas las notificaciones. En breves instantes. Tercer 15. Vamos a ver el desenlace. Cómo se resuelve este partido. No te desconectes. Vamos a ver. Algo están acercándolita. Vamos a ver. Vamos acercándolita. A ver, hay cláusulas. Este juez no hay cláusulas. Aquí está. Si se de Valencia, se juega. Se cambia 6, 6, 7, 6. Claro, si se juega de todas partes. Está bien ese evento. A los 6 puntos se juega. Se cambia. Se cambia de lado. A los 6 puntos. Bien. Se nos va el tercer 15. Todo ya en su lugar. Todo en su lugar. Ahí lo vemos muy concentrado a la pulga. Flexionando las piernas. Ahí lo vemos. Se nos viene el tercer 15. Regalan esos buenos likes. Y comparte la transmisión. Se viene el tercer 15. Perdón. Se nos viene el tercer 15. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. La gente que nos está haciendo las menciones. Muchas gracias. Se nos viene el tercer 15. Ahí tenemos ahí. Coordinando ya. Se nos viene el tercer 15. Se nos viene el tercer 15. Ahí tenemos todo en su lugar. Nuevamente, seguimos haciendo las menciones. Toda la indumentaria del canal. Ecuadorio Rolando López, no tu número telefónico por la página oficial de Facebook por Messenger. Ahí tenemos la indumentaria del canal. Arena. Bien. Se nos viene el tercer 15. Bien. Todo en su lugar. Inicio del tercer 15. 12 puntos se juega. Alza Mocache. Con la red. Dando control a la pupa. Inicio del tercer 15. Tercero marcador. Tercer 15. El mosco versus la pulga. Juega ahí Cervés. A la batida. Dos parenitas con la regueta. Alza. Bomba. Centro largo. Defiende Locomario. Alza Mocache. Tiembla por la cabeza. Punto. Uno a cero. Uno a cero. Tercer 15. Uno a cero. Lo hemos visto a Jefferson Mendoza. El mosco de menos a más en el partido. Perdiendo con un amplio marcador el primer 15. Recuperándose el segundo 15. Hasta ahorita. Uno a cero. Tercer 15. A la batida a Mocache. Topa arenita. Si lo alza. Centro gordito. Topa Locomario con la regueta. Alza Mocache. Centro gordito. Al piso. Alza la pupa con la regueta. Topadita. Defiende Mocache. Alza Locomario. Falla el mosco. Se queda. Se queda sin salto el mosco. Cambio para la pulga. Vamos, vamos dice. Vamos, vamos jugando dice. Cero a uno. Tercer 15. Vamos jugando dice. Cero a uno. Tercer 15. A la batida. No se lo bate. Topa. Si lo alza Mocache. Centro gordito. Pasa la bola pupa con todo. Topa Locomario. Alza Locomario. Alza Locomario. Tiembla. Topa la pupa. Salta Lizarnita con la regueta. Topadita. Sin servicio. Punto. Uno. Iguales. Válida la defensa de la pupa. La servida con la regueta arenita. Y el remate de la pulga. Uno a uno. De 12 puntos. Tercer 15. Partidazo. Se nos viene luego de este partido. El partido de cierre de fondo. De Emerson Niola. Versus el zurdo John. Luego de este partido. Uno a uno. Tercer 15. Eso es. A la batida. Topa. Si lo alza. Al palo el servidor. Bien rematado. Cambio para el mosco. Fue ese, fue ese. Ya. Papá. Si lo alza. Contro largo. Fuerte. Topa Locomario. Si lo alza. Moncache con la regueta. Punto. Se complican. Punto. Dos a uno. Tercer 15 de 12 puntos. Dos a uno. Dos a uno. Tercer 15. Dos a uno. Fuera las apuestas. Topa Arenita con la regueta. Si lo alza. Centro largo. Topa Locomario. Alza a Moncache. Topa Arenita. Alza la pupa. Al cuerpo. Topa el mosco. Bien defendida. Si lo alza a Moncache. Punto. Tres a uno. Buena bola dice el juez. No hay nada. Tres a uno. Tres a uno. Arriba el mosco. Tercer 15 de 12 puntos. Tres a uno. Tres a uno. Alza a Moncache. Topa Arenita con la regueta. Si lo alza la pupa. Centro cortito. Ya no llega el Locomario. Uno a tres. Uno a tres. Arriba el mosco. Vamos. Vamos. Salenita. Cambio. Uno a tres. Ando todos los jugadores en la cancha. Ando todo. A la batida a pupa. Apirbole juez. Juez central lo tenemos al burrito de la mana. Juez de línea Garrapate de Guayaquil. A la batida. Topa a Moncache. Perdón. Topa a Locomario. Alza a Moncache. Topa Arenita. Bien defendida. Alza a la pupa. Bomba. Punto. Dos a tres. Se mueve el marcador. Dos a tres. Abra la cancha. Dos a tres. Vamos. Vamos. Le hice la pulga. Vamos jugando. Vamos jugando. Pidiendo ánimo a la pulga. Dos a tres. Dos a tres. Regalándonos el espectáculo a los jugadores. Haciendo la jugada Arenita. Haciendo la jugada con la pupa. Y la pulga. Haciendo la jugada. Juega y se lo deja a la batida. Pupa. Cruz el bate. Topa a Locomario. Sí lo alza a Moncache. Topa Aita. Define la pupa. Se viene el empate. Alza Arenita. Bomba. Punto. Tres. Iguales. Abre la cancha. Tres iguales. Tres. Tres. Marcador. Tres iguales. Tres iguales. No hay favorito en este partido. Tres iguales. Está totalmente parejo hasta el momento la situación. Tres iguales. Partidazo. El ecuaboli. Pasión de multitudes. Tres iguales. Juega. Pirbole. Tres iguales. Tres iguales. Tres iguales. Topa a Locomario. De 12 puntos. Tercer 15. Alza a Moncache. Topa Arenita. Ya no llega a la pulga. Tres iguales. Cambio para el mosco. A la batia a Moncache. Mala bola. Falla a Moncache. Cambio para Arenita. Vamos dice. Le mandan el ánimo a la pulga. De Guayaquil. Arenita. Y Pupa. Vamos dice. A la batia a Pupa. Cruce el bate. Topa a Locomario. Hasta Moncache. Falla Arenita. Se lamenta. Se lamenta. Cambio. Cambio para el mosco. Vamos. Vamos dice de la Pupa. Vamos. Seguimos haciendo las menciones. Y tenemos todo el indumentario del canal de Coaboli. Rolando López. En todas las versiones de los buzos. Enviamos a todas las partes del Ecuador. También a Estados Unidos y a Europa. Bomba. Topa. Alza. Al palo el servidor. Punto. Cuatro a tres. Toma la ventaja del mosco. Cuatro a tres. Arriba el mosco. Tercer y definitivo quince. Cuatro a tres. A la batia a Moncache. Corte el bate. Topa. Sirve. Alza. Al palo el servidor. Ya no controla a Locomario. Se lamenta. Cambio para la pulga. Tres, cuatro de doce puntos. Tercer quince. Arriba el mosco. Tres, cuatro. Haciéndola jugar ahí. Gracias a la gente que está en el directo. Muchas gracias. Juega y se deja la batia. Crúce el bate. Topa. Sirve, alza. Al palo. Al piso la pupa. Regalándonos el espectáculo. Alza a Locomario. Topa. Pasa la bola. Punto. Punto. Remata. Punto. No reacciona a Mocache. Punto. Cuatro iguales. Impresionante. Impresionante. Cuatro iguales. Cuatro iguales. A los seis puntos se cambian de lado como vayan. Ya que es evento. Topa. Topa, arenita. Bien defendida. Alza a la pupa. Bomba. Punto. Cinco, cuatro. Punto. Cinco, cuatro. Remata a la pulga. Toma la ventaja. Cinco, cuatro. Levantándole el ánimo, arenita, a su compañero. A la pulga. Cinco, cuatro. De doce puntos. Arriba a la pulga. Con arenita y la pupa. Pupa. Saluda a la gente de la isla 87. ¿Todo bien? ¿Estás como asustado o no? ¿No le asusta nada, mijo? Todo bien. Ahí tenemos a la pupa. Uno de los mejores acompañantes del país. De los mejores jugadores del país. De este lado. La pupa y arenita en el otro extremo. No necesitan presentación a esos jugadores. Mocache. Jugador con mucha experiencia. Y loco Mario. Sirva a esa Mocache. Templa en el centro largo. Ya no controla la pupa. Cambio para el mosco. Saludos de Daisy Cárdenas. Cárdenas, Leonela para la pulga. En el directo. Saludos. Leonela, saludos. Vamos a la batida. Topa. Sirva a esa. Al cuerpo. Cambio. Cambio para la pulga. José. Un saludito para Daisy Cárdenas, Leonela. Que te está enviando saludos. Leonela, te está enviando saludos. ¿Qué le pudo un saludito especial? Un saludo muy especial para Leonela y para la gente lactada. Pero para Leonela en especial te está enviando saludos. Todo bien. Todo bien. ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó, pupa? ¿Qué le pudo un saludito? ¿Qué le pudo un saludito? ¿Quién? Leonela. Ay, Dios. Saludos. Carol G. Leonelita de Daisy Cárdenas. Copita de la Mocache. Un saludo muy especial para Daisy Cárdenas, Leonela. Nuestra gran amiga. Muy respetuosa siempre. Puesto al vida. Nuestra buena amiga, Leonela. Saludos a cada tu amiga. Siempre, ya sabes, no te puedes mirar de tu pana. Siempre, ya sabes, en las transmisiones. Gracias. 5-4. Con la ventaja de la pulga, tercer 15. Sirva a esa. Ahora. Stop, arenita. Con la regla, que está bien ubicada. Sirva, alza la pupa. Centro largo. Punto. 6-4. Cambio de lado. 6-4. 6-4. 6-4. Arriba la pulga. Cambio de lado. Partidazo. Como siempre, se te invita a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Acabo de reglándolo. Péjennos tu like y comentario. Muchísimas gracias a todos en diferentes partes del sector del mundo. Muchas gracias a todos. Apoyennos con la suscripción. Es totalmente importante. Nuestro canal de YouTube nos ayudas y nos incentivas a continuar con esta labor. Y toca la campanita. Las tres opciones. La primera, la que hice todas. Para cada que suba nuevo contenido, te lleguen todas las notificaciones. En breves instantes. No te desconectes, que están 6-4. Es una para cortita para hidratar a los jugadores. No, por la misma la vamos a dar continuidad. Por las mismas. Compita Walter Moncay, un saludo muy especial y fraterno a toda la gente en Estados Unidos. En esta ocasión, para Gabriel Caimayo, que siempre nos está apoyando en todo lo que hacemos. Gabriel Caimayo y en los Estados Unidos. Muchos saludos. Saludos a todos nuestros compatriotas allá en Estados Unidos. En especial a Gabriel Caimayo, que siempre tiene la gentileza de regalar a las estrellas. Y siempre apoyando, siempre siguiendo el canal. Ya sabe, Gabriel. Saludos a sus amigos de acá de Ecuador. Saludos también para Takuri de Cobol de Highstone. Saludos también para Cinco en Estados Unidos. Saludos para mi pana de la cancha de Takuri, de la cancha de Highstone, ya saben, en Estados Unidos. Y para nuestro amigo Cinco. No podía faltar un fuerte abrazo de acá de Ecuador y de sus amigos, ya saben. Saludos para todos mis amigos. Gracias a toda la gente, gracias a todos nuestros compatriotas, nuestros hermanos migrantes que están en diferentes partes del mundo. En esta ocasión estamos hablando, pero en todas partes del mundo. Muchas gracias a toda la gente que por diferentes motivos en ciertos momentos han tenido que viajar para bienestar propio de ellos y de su familia. Muchísimas gracias, que se superen en todas las partes. Muchísimas gracias, aparte de las páginas de partidos de Facebook y nuestro canal de YouTube, Cobelio Rolando López. 6, 4, 3, 15. Cambio de lado. Se ubica el mosco ya. Con Locomario y Mocache, La Pulga, Arenita y Pupa. Partidazo. Trío a trío. Modalidad libre con todo. No hay ventaja. Altura de la red, 2 metros, 85 centímetros. Bases por dentro, mil dólares por cada lado. Malas apuestas por fuera. Juega y se burrito a la maná. A la batida. Topa, Locomario. Sirva, Alza Mocache. Al cuerpo. Mala bola. Se la afloja la bola. Punto. 7, 4. 7, 4. Arriba la pulga de 12 puntos. 7, 4. Se la afloja la bola. A la batida. Topa, Locomario, con la raqueta. Alza Mocache. Centro corto. Falla, Arenita. Se lamenta, Arenita. Cambio para el mosco. 4 a 7 de 12 puntos. Tercer, 15. Arriba la pulga. Estamos desde el centro turístico de La Maná, la parroquia del Carmen. Cantón La Maná de la provincia de Cotopaxi. Estamos hoy día. Mañana jueves estamos en la Alborada de Guayaquil. Viernes estamos en las canchas de Manguito, en Milagro. Sábado estamos en Babaoyo. Domingo posiblemente nuevamente estemos en las canchas de Manguito. No sabemos todavía. No paramos nosotros siempre promoviendo este lindo deporte. El ecuaboli pasión de multitud. También no te olvides que somos organizadores de eventos nosotros. Te llevamos los grandes eventos, los mejores jugadores del país. A cualquier provincia, cantón, parroquia, cualquier ciudad del país. Y contáctanos por la página oficial de Facebook para armarte el mejor evento de Coaboli en todas las partes del país. Muchas gracias a todos. Silvia, alza la pupa. Topa. Juega, juega y se lo es. Alza arenita. Pasa la bola nuevamente. Topa arenita. Alza la pupa. Centro corto. Cargado al servidor. Cambio para la pulga. ¿Cuánto? 7-4. 7-4. Cuido aquí. 7-4. Hoy se lo es a la batida. Tópa loco Mario. Silvia, alza el mocache. Bomba. Topa la pulga. Entra y deja atrás. Alza arenita. Al cuerpo. Topa el mosco. Bien defendida. Silvia, alza el mocache. Templa. Mala bola. Nuevamente se la afloja. Nuevamente se la afloja. Está follando el mosco. Punto. 8-4. 8-4. Arriba la pulga. Tercer 15. 8-4. Tenemos todas las reacciones de los jugadores. Tal cual como tuvieras en la cancha. Tal cual. Bien. Le damos a continuar el partido. 8-4 de 12 puntos con la ventaja la pulga. Tercer 15. Se juegan 12 puntos. Ya cambiaron de lado los 6 puntos. Juega y se juega la batida. La pupa. Topa. Mocache. Silvia, alza el locomario. Topa arenita. Bien defendida. Alza la pupa. Centro corto. Topa, mocache. Alza el locomario. Centro cortito. Ya no controla arenita. Bien rematado. Se lamenta la pulga que no remata. Cambio para el mosco. 4-8 de 12 puntos. Arriba la pulga. A la batida. Topa. Silvia. Al paro del servidor. Bien mirada al paro del servidor. Fija la acción, loco Mario. Cambio para la pulga. 8-4. Juez central lo tenemos al burrito de la maná. Juez de línea Garrapate de Guayaquil. Altura de alrededor de 2 metros 85 centímetros. Base por dentro. Mil dólares por cada lado. Más las apuestas por fuera. Silvia, alza el mocache. Pega. Topa arenita. Bien defendida. Alza la pupa. Bomba. Punto. 9-4. 9-4. Vamos, que no remata. Se lamenta el monstruo. 9-4. A la vez más cerca. 9-4. Modalidad libre con todo. Están jugando. Libre con todo. 9-4. A la batida pupa. Tópalo con Mario. Alza el mocache. Topa la pupa con la requeta. Alza arenita. Templar. Llega mocache. Punto. 10-4. De 12 puntos a solo 2 puntos de rematar el partido completo. La pulga. A solo 2 puntos. Estamos desde el centro turístico La Maná. Estamos ahorita. Estamos en la provincia de Cotopaxi. Parroquia del Carmen. Cantón La Maná. Estamos ahorita. Centro turístico La Maná. Estamos en el complejo. La batida. Topa. Saludos a toda la gente. Silvanza. Bomba. Mi reacción también. También para... Para el mosco. Juega. Apirbolejuez. 4-10 de 12 puntos. Arriba la pulga. La batida mocache. Se bate. Topa arenita. Silvanza la pupa. Bomba. Mala bola. Punto. 5-10. 5-10 de 12 puntos. Vamos, vamos. Mantengamos la calma. Y subimos hasta el último, dice. Saludos desde Quevedo. La gente que veo. Saludos. Desde... Toda la gente. Muchas gracias. Pues se ve. A la batida mocache. Topa el bate con el requeta arenita. Silvanza la pupa. Centro corto. Cargado al servidor. Cambio para la pulga. Regalando esos buenos likes. A la batida. Topa loco Mario. Salta el hice mocache. Silvanza. Al cuerpo. Topa la pupa. La pulga. Alza arenita con la requeta. Topadita. Al piso loco Mario. ¿Lo complica? Silvanza mocache. Centro largo. Topa la pupa. Alza arenita. Centro cortito. Se resbala mocache. Punto. Bate y sale. Un punto por jugarse. Bate y sale. A un solo punto. Buen regreso de la pulga a las canchas. A un solo punto de rematar el partido completo. Tengo el cargador. El mío. Ahí está ya. Muchas gracias a todos. Bate y sale. A la batida. Topa loco Mario. Alza mocache. Topa la pupa. La gente. Alza arenita. Al punto y partido. Gana la pulga. Punto y partido. Salga la mano claverosamente entre amigos. Ha ganado. Ya le sacamos unas palabritas arenita. Vamos a sacarle unas palabras a José Martínez. Más conocido como la pulga. José. Vamos a sacarle unas palabritas. Qué buen nivel. Qué buen nivel el regreso de la pulga. Qué buen nivel. José Martínez. Qué buen nivel mi hermano. Es un gusto sinceramente de corazón. Tú sabes que. Yo me llevo con todos los jugadores. Con todo. No hay exclusividad para nadie. Pero sinceramente nos da un gusto. Verte que eres un jugador puro corazón. Has tenido muchas caídas. En diferentes etapas de la vida bro. Pero eso no significa que nadie tiene que juzgarte bro. Y tú sabes que nosotros nunca lo hacemos. Mi compadre Don Walter y yo. Siempre te levantamos el buen ánimo. Qué sensaciones te deja haber ganado este partido durísimo. En 3-15. Qué nos puede decir para el coagulio Rolando López. José Martínez Pulguito. Bueno. Me siento alegre. Me siento alegre. Y a la vez un poco. No puedo expresar. O sea. Esto es algo bonito. Es lo bonito que me ha regalado. Más que todo. El boli hoy día. Porque. Huele al mosco. Es una prueba dura Rolando. Y como. Vengo de menos a más. Entonces. Hay personas que decimos dudas. Muchas personas que no te tuvieron confianza. Hay muchas de Guayaquil mismo. No te tuvieron confianza este partido. Tienes toda la razón. Porque me he venido equivocando Rolando. Pero gracias a Dios. Y empezando de una nueva forma. Y enfocándome a lo que se viene Rolando. Y gracias a la oportunidad que me brinda. Como dicen los. Los dueños de cancha. Organizadores de eventos como tú. Y como Don Walter. Me agradezco. Humildemente siempre. Como ustedes. Y con la gente que me apoya Rolando. José Martín. ¿A quién le dedicas este triunfo en especial? ¿A quién le puedes enviar? ¿A quién le dedicas? Y saludos en especial. ¿Qué le deseas enviar a alguien? Bueno. Este triunfo se lo dedico a mi hija. En mi corazón se lo dedico a ella. Va dedicado para Daira Valentina. Y a su madre que está allá. En San Nicolás. Mi papá en playa. Y a mi hermana en la Juan Montalvor Rolando. Bueno. Un ratito José. Bien José. Queremos ya hacer lo oficial. Hacer lo oficial ahorita mismo. Para Copa Canela. ¿Para quién vas a jugar José Martín de la Pulga? Ya nosotros tenemos el cupo. Tenemos el cupo ya para Copa Canela 2023. Gracias a la invitación de Jorge Cartagena. ¿Quién nos ha hecho? ¿Qué nos puede decir José Martínez? Ahorita públicamente, oficialmente. Hazlo José. Bueno. Primeramente agradecerle a don Jorge. Ya que brindó el cupo para Guayaquil. Quien saca un equipo. Este año va a salir. Gracias a Dios lo permite. Con el equipo Rolando López. Que voy a Guayaquil. Es una división que tomé. Y para mí es un orgullo representar al Guayaquil. Y a Rolando. Por los demás muchachos que somos aquí. Chévere José. Muchísimas gracias por haber aceptado también de parte de nosotros la invitación. Y que participes representando a Guayaquil. Bendiciones José. De verdad te felicito mucho por este gran grupo José. Bendiciones mi hermano. Bendiciones Rolando. Bendiciones para todos. Y para la gente que sí se puede con todos. Gracias mi hermano. Muchísimas gracias a todos los amigos. Partidazo. Como siempre. Y lo voy a hacer también. Para toda la gente. Bueno. Ya creo que nos vendimos ya con el partido de inmerso. Muchas gracias a todos los amigos. Tomarse la foto de la gente. Muchas gracias a todos. Como siempre. Se te invita a que te suscribas a este canal de YouTube. Como le regaló. Pesanos tu like y comentario. Muchas gracias a todos. En diferentes partes. Lo creo mucho. Muchas gracias a todos. Hasta muy pronto en las próximas transmisiones. Muchas gracias a todos.